Qué increíble que es Pilar, ¿no? Todo lo bueno que tiene, que inclusive tiene niveles de virtudes nacionales, es uno de los mejores hospitales del país, uno de los pocos homologeros por la Sociedad Americana de Medicina, que es el Hospital Austral, una fuerza productiva tremenda, un crecimiento de la población, infraestructuras, sin embargo esta semana leímos que en uno de los puentes, ojalá me equivoque, de Pilar, tiran adoquines en los parabrisas, intentan, bueno, hacer un desastre con la gente que pasa por allí. ¿Qué pasa en Pilar? ¿Qué pasa en Pilar que no lo puede solucionar el poder de la intendencia de turno? Bueno, vamos a hablar con una precandidata a intendente de Pilar, un partido que está a unos kilómetros de la ciudad, pero muy cerca de los porteños. Es como una extensión, ese famoso área metropolitana, pero tiene una importancia y un peso enorme, Pilar. Y me parece que necesita muchísima más atención. Adriana Cáceres ha tenido una enorme gentileza a atendernos, exdiputada nacional, y precandidata a intendente de Pilar en la lista de Patricia Burry como precandidata a presidente de la nación. Adriana, un gustazo saludarte. Ignacio Riverol desde Ecomedios, Buenas Raciones. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Muy buenos días para vos, para el equipo y todos los oyentes. Gracias por atendernos. Imagino que estás en los últimos ocho días. El sábado que viene estaremos en silencio y reflexionando. Como digo yo, los que votamos en el 83 sabemos muy bien ese clima especial, particular, para mí único, que se vive en esas horas previas al domingo de votación. Todos debemos ir a votar. Pero ya sí esa referencia de todo lo bueno que tiene Pilar, que es muchísimo. Pero estas cosas que dañan tanto y que yo no sé por qué no se solucionan. Contanos cuál es tu diagnóstico de Pilar. El diagnóstico es que la crisis a la cual nos arrastró el kirchnerismo, ningún distrito es ajeno, ¿no? Estamos pasando por una inflación galopante, un dólar que nos para de subir, nuestros salarios que cada vez alcanza menos para el día a día. Nuestros vecinos, cuando hablo con ellos, me transmiten mucha angustia. Esa angustia se ve reflejada en sus caras, el cansancio de la situación. Y un tema que no es menor y que, hablando con los pilarenses de distintas clases sociales, me comentan que su principal preocupación tiene que ver con la inseguridad. Inseguridad, es terrible. La inseguridad. Esto a raíz de lo que vos comentabas, de los que tiran piedras en plena Panamericana, digo, hoy lamentablemente en Pilar puede ser cualquier horario, cosa que antes no sucedía. Durante la mañana, la tarde, la madrugada, nuestros vecinos pueden ser víctimas de un hecho de inseguridad y eso los lleva a autoprotegerse, a crear grupos de WhatsApp, de alertas vecinales. Así como vimos que en el conurbano fueron los propios vecinos que derribaron un búnker de drogas, bueno, es lo que sucede también en el distrito de Pilar. En la última elección, por muy poquitos, siempre se hacen muy buenas elecciones juntos, ahora están las pasos, por supuesto, pero el día después, ¿cómo lo imaginás el 14? Porque es un gran desafío, Pilar, contribuye muchísimo, es casi como un leading case, siempre en la provincia, el comportamiento del votante de Pilar. ¿Cómo imaginás el camino hasta el 13 y el día después en juntos, Adriana? Yo veo el 13 ganando a Patricia Bullrich en Pilar de nuevo. Soy camino, soy una caminante, me gusta hablar con mis vecinos y lo que me transmiten es que Patricia es la única esperanza. En su gran mayoría, en su gran mayoría, todos los vecinos me hablan de Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, y en ese sentido es que yo digo, bueno, el camino de la encuesta de la calle me indica que Patricia va a ganar. Y ahora el 14 de agosto vamos a estar trabajando todos juntos, todos juntos, porque ya lo hemos demostrado en otras elecciones, ¿no? Así como estaba en su momento la interna de Santilli Manes, que luego al día siguiente empezaron a trabajar juntos, va a pasar lo mismo en estas elecciones, porque tenemos un gran desafío y el gran desafío es ganar la nación, ganar la provincia y en mi caso ganar Pilar. Y para eso tenemos que estar unidos y trabajando juntos, fuertemente. Y lo dijiste, la provincia, ¿no? Yo creo humildemente que enfrentaremos al peor gobernador de la democracia en la provincia de Buenos Aires. Fíjate como además el peronismo o el kirchnerismo que intenta refugiarse como último bastión perdiendo provincias como viene perdiendo en Buenos Aires, con lo cual es un desafío bravo, ¿no? Es un desafío bravo inclusive en las propias pasos marcarle la cancha a Kicillof, porque muchos quieren ir a refugiarse allí, ¿no? Sí, pero acá quiero remarcar, Ignacio, que tenemos un equipo con muchísima experiencia, muchísima experiencia, que muchos de los desafíos que tenemos por delante ya se resolvieron. Patricia lo resolvió, a nivel lo resolvió. Resolvió bastante, ¿no? Resolvió bastante en materia de seguridad. Lamentablemente después vino el kirchnerismo y se retrocedió en todo lo que se había logrado. Arrasaron con todo. Arrasaron con todo. Por eso lo votaron en los penales. Fue increíble lo que hicieron ahí. Increíble. Pero bueno, está la esperanza de que en estas elecciones vamos a ganar. Yo lo que le digo a los oyentes es que se vote boleta completa, porque tenemos que ganar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal también. Porque sabemos cómo actúa el kirchnerismo. Pone palos en la rueda y donde ellos agarren un bastión no nos van a dejar gobernar. No va a ser fácil. Pero sé que vamos a contar con el apoyo rotundo de nuestros vecinos, de los argentinos, que van a estar ahí legitimándonos a través de las urnas y acompañándonos a partir del 10 de diciembre desde la gestión. ¿Ya fue el cierre en Pilar o queda para esta semana el cierre en Pilar de las PASO, Adriana? Queda para esta semana. Va a ser un cierre de equipo, un cierre tranquilo, porque primero estamos en interna. Hay que ser... Estamos en una campaña de austeridad, como dice Patricia Bullrich. Y en este sentido también cada minuto se lo queremos dedicar a hablar con la gente, a llevarle nuestras propuestas y a decirles por qué tienen que ganar Patricia Bullrich, Néstor Grindetti en la provincia y Adriana Cáceres en Pilar. Así que no queremos perder tiempo y siempre en el territorio. Adriana, muchísimas gracias. Dios ilumine a la gente de Pilar. Necesitamos muchísimo este cambio, como sí está, en los municipios, en la provincia de la Nación. Un fuerte abrazo, lo mejor para esta semana final y bueno, estaríamos de acá una semana vista reflexionando en ese periodo particular, pensando muy bien, pero como dijiste al principio, hay que ir a votar. No hagan caso a los cantos de Sirena. Bueno, como en Córdoba, no, si no van a votar, hay que ir a votar, porque es funcionar a los aparatos no votar. Hay que ir a votar. Nos costó mucho poder votar en la Argentina. No olviden eso. Gracias, Adriana. No, gracias a vos, Ignacio. Un abrazo grande. Muchas gracias. Adriana Cáceres es precandidata a intendente de Pilar por Patricia Burdich y Néstor Lindetti en la provincia de Buenos Aires junto con El Cambio. Un municipio que está un poquito más de 50 kilómetros de esclave, es como un leading case porque el comportamiento del pilarense tiene como una especie de efecto contagio, de imitación, ¿no? Lo que pasa en Pilar Murdich puede reflejarse en el resto de la sección y por supuesto se da además en la madre de toda la batalla, que es la provincia de Buenos Aires.